Bienvenidos a dulces y salados Laura. Hoy vamos a hacer chupito de crema de patata con pulpo. Los ingredientes son para el aceite al pimentón 50 ml de aceite de oliva y una cucharadita de pimentón. Para la crema de patata 400 gramos de patatas troceadas, una cucharadita de sal, 150 ml de leche y 200 ml de nata de cocinar. Y para el pulpo una pata de pulpo cocida. Comenzaré haciendo el aceite al pimentón. En un cazo echaré aceite y lo pondré a fuego medio. Esperaré a que se caliente. Cuando ya tenga el aceite caliente echaré el pimentón y lo iré removiendo un minuto. Ya ha pasado el minuto lo retiré del fuego y ahora lo reservaré y lo dejaré que se enfríe. Ahora, para la crema de patata echaré las patatas en una olla o en un cazo, con la leche, la nata y la sal. Y esto lo dejaré cocer. Y ya cocida la patata, ahora lo pasaré a triturar todo. Y ya he hecho la crema de patata y el aceite al pimentón, ahora lo pasaré a servir en copas. Y ahora en el fondo de cada copa iremos echando una cucharadita o dos del aceite al pimentón. Encima echaré una o dos cucharaditas de la crema de patata. Y encima de la crema de patata, ahora pondré una rodajita de pulpo. Y ya listos los chupitos, mirad como han quedado. Es un aperitivo rápido y muy fácil de hacer y está riquísimo. Si te gusta mi receta, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Adiós. Adiós. Adiós.